El mar, representado en el azul de nuestra bandera, nos une a los colombianos en una misma nación. El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es Colombia. Así lo reconoció la Corte Internacional de Justicia en el año 2007. San Andrés, Providencia y Santa Catalina no están en disputa. Es lo que ha firmado Colombia por más de 200 años. Regresemos a 1803, cuando Colombia era el virreinato de la Nueva Granada. Una real orden de la corona española determinó que las islas y los cayos pertenecen a Colombia. En varias ocasiones, y a pesar de los títulos históricos, Nicaragua ha reclamado nuestros territorios. En 1930, con la ratificación del Tratado Esguerra-Bárcenas, pensamos que la disputa había terminado. Nicaragua había reconocido la soberanía y el pleno dominio de Colombia sobre todo el archipiélago. Pero faltó algo. No se estableció la frontera marítima entre los dos países. En el 2001, Nicaragua reclamó de nuevo el archipiélago y le pidió a la Corte Internacional de Justicia que definiera la frontera marítima con Colombia. El fallo del año 2007 confirmó la soberanía colombiana sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Dejó pendiente su decisión sobre el límite marítimo y la soberanía sobre los cayos, Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Albuquerque y Cayos del Este-Sureste. La defensa de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia ha sido una política de Estado. Durante 11 años, tres presidentes y un gran equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores han defendido la soberanía de Colombia en el Caribe. ¿Cuáles son las posiciones de Nicaragua y de Colombia? Nicaragua pretende que la Corte Internacional le entregue los cayos del archipiélago. También quiere una frontera al oriente de San Andrés. Por su parte, Colombia espera que la Corte confirme su soberanía sobre los cayos y trace la frontera al occidente del archipiélago entre este y la costa de Nicaragua. El próximo 19 de noviembre, la Corte Internacional de Justicia va a emitir su sentencia. El país entero espera que el fallo confirme nuestros derechos sobre los cayos y se fije la frontera al occidente del archipiélago de San Andrés. Desde el Caribe hasta el Amazonas somos una misma historia. Dos océanos, una gran llanura, una enorme montaña. Somos una mezcla única de razas cobijada bajo la misma bandera. Colombia somos todos. La Corte Internacional de Justicia 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 La Corte Internacional de Justicia